Messi, Messi, Messi Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Leo Messi añadió otro prestigioso premio a su gran palmarés El astro argentino fue galardonado en París con el premio Laureus al mejor deportista del mundo a nivel individual y colectivo En el discurso que dio a recibir el premio, Messi mencionó a su selección al vice-eleste y al Barcelona en un claro guiño hacia el club blaugrana, olvidándose totalmente del PSG. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante y cercana al crack argentino acaba de informar que es totalmente falso que Messi haya firmado con Al-Hilal Saudi. La misma fuente asegura que Lionel ya tiene firmado el contrato con el Barça hasta el 2025 y están a la espera de rebajar la masa salarial con las ventas y salidas que se harán en el próximo mes de junio para anunciar la vuelta histórica de Messi a su casa, el Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.